Good morning, Mandy Guerra. Ay, qué feliz se siente esto, Mandy. Levantarse por la mañana. Yo te voy a hacer una pregunta, Mandy. ¿Cómo tú prefieres llamarlo? ¿Cocolo o Copetones? ¿Cómo tú prefieres? ¿Chivos o Cabra? ¿Cómo tú prefieres? ¿Ovejo o Calnero? ¿Chivito o Cabroncito? ¿Corderito o Ovejito? Tenía mucho que no enseñaba esa crianza, Mandy, pero no. Ahí viste que tumban coco. Y sacan cangrejo de cueva. Ay, Dios mío, Mandy Guerra. Mira, yo no tendré abundancia de dinero. Pero la verdad que yo soy un hombre feliz. Y la felicidad se nota por lo que tú produces. Mira, aquí lo único que no se da es la envidia y la mala fe. Pero después, sin ser un desierto. Mira, una mata de gátiles. Parida. Florecida, mejor dicho. Está en esas condiciones. Porque las cabras. Pulularon por aquí un tiempo. Y mira. Mira, mira. Mira cómo se comieron la pitajaya. Mandy. Lo que la cabra come. La cabra come. Mira, mira qué producción de sábio la mandigueja. Hay que ponerle un trapo rojo para que no entren las malas vibras. Estamos aquí. A esta hora que llegamos. Comenzamos a revisar los príncipes emplumados uno por uno. Porque estos príncipes emplumados hay que tenerlos en rejones. ¿Sabe por qué? Porque son aves de corral. Son aves de corral. Y como aves de corral. ¿Verdad? ¿Qué cosa más linda? ¿Eh? Que el color no es sinónimo de casta. Bueno. ¿Eh? Hay que respetar, ¿verdad? Mandy Guerra. Pues sí, yo me levanto hasta ahora. Más temprano. ¿Eh, amigo? Y. Un bureo a revisar todo. No entiendo. Hay que revisar todo. Todo está bien. Aquí están los principitos. ¿Verdad? Hay una cosa que yo estoy haciendo. Huevo que no nació a los 21 días. Huevo que. Sayonara, calcaño. Mira para allá. Sinónimo de casta, Mandy Guerra. Mi colonidad en la pluma. Oye. Esas son cosas que le duelen a mucha gente. Pero ¿qué vamos a hacer, mamá? Esto es así. ¿No hay un trapo rojo? Ay, ay, ay. Espera. Espera que Mandy Guerra. Porque esto hay que mostrarlo. Pero primero hay que mostrar el trapo rojo. Míralo ahí. Míralo cómo van. Míralo cómo van. Bueno. Esto es lo que nos van. Ellos pueden evitar. Mi cierto compañero. Míralo ahí, Mandy Guerra. No, ahí no voy a enseñar. Yo les voy a mostrar esto. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ahí es más ese que el loco de Azul. Escucho mil veces cobilla. Ay, Dios mío. Ahí están las cajas. ¿Sabes para qué son esas cajas, Mandy? Ahí es que viajan los príncipes. Los príncipes emplumados. Bueno. Quedan pocos rejones vacíos. El Mandy Guerra no lo voy a alargar mucho. Ahora yo voy a esperar que salga. Que salga el sol. Y comenzar yo mismo en lo que llegue. A solearlo. Los príncipes emplumados. Me despido de ti. Con esta vista del desierto. Sayonara. Mandy Guerra. Franco Tirador.